Yo soy Maiton Yoshi, Noramigoy, Rodrigo Paz, Nara Santiago de Tlapa, Xecara Santa María, California Yonacata Yuya Loyo 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 Con mis ojos, estás con ti dos Ña yo que estás tú y sin tú Ya no hay ni ganas sin yo Ña yo que estás tú y sin tú Ya no hay ni ganas sin yo También saludamos Para mi amigo De Eugenio Cayetano De Rancho Viejo, un guerrero Que radica en Santa María, California ¡Y eso! Tiza aquí, mi cana ya yo Qua niñe en ta tu yusana Yo chica, mi cana ya yo Qua niñe en ta tu yusana Tiza aquí, mi cana ya yo Qua niñe en ta tu yusana 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 Música Música